Seguramente habrán escuchado alguna versión de este famoso experimento mental, se pone un gato en un búnker con pólvora inestable que tiene un 50% de probabilidad de estallar en el siguiente minuto y un 50% de probabilidad de no hacer nada. La pólvora es la versión de Einstein, Schrödinger prefería gas venenoso, como sea. Así que hasta que miremos dentro del búnker, no sabemos si el gato está vivo o muerto, y cuando miramos, está o vivo o muerto. Entonces si repetimos el experimento suficientes veces con suficientes gatos, búnkers y pólvora, veremos que en la mitad de los casos el gatito sobrevive y en la otra mitad el gatito muere. La interpretación de la mecánica cuántica es que antes de que miremos, el gato está en una superposición, está vivo y muerto a la vez, y nuestro acto de mirar fuerza la decisión de la naturaleza, así que nuestra curiosidad mata al gato. ¿Pero qué pasa con la perspectiva del gato? Bueno, el gato puede ver la pólvora explotar, o no. Así que dentro del búnker tenemos realmente estas dos posibilidades. La pólvora explotó y el gato la vio explotar, o la pólvora no explotó y el gato no la vio explotar. No existe la opción, la pólvora explotó y el gato no la vio explotar. Así que la realidad del gato se entrelaza con el resultado del experimento, y es nuestra observación del experimento lo que obliga a la naturaleza a colapsar a una opción o a la otra. Pero nosotros también somos como el gato. O el gato muere y lo vemos muerto, o el gato vive y lo vemos vivo. Así que, ¿quién nos observa a nosotros para forzar a la naturaleza a colapsar en una sola realidad? ¿O es que las dos posibilidades ocurren en paralelo dentro de un multiverso más grande? Bueno, resulta que este problema del colapso a una sola realidad es una de las preguntas no respondidas más grandes de la física cuántica.